¿Te gusta el tango? Me encanta el tango. Vos sabés que hoy estamos con un musical de cierre hermoso, así que te quedás acá para que lo disfrutemos juntos. Me voy a charlar con él y recibo a Oscar Lajá de Noche al Dente. Un placer. Protagonista de Cuando Frank Conoció a Carlitos. Hola, Oscar, querido. ¿Cómo le va? Un placer, acá encantado de estar acá. Estás igual a Gardel. Nos conocemos cuando yo era muy chiquito con Oscar, que está en el Día del Cantor. Vamos a tener este musical. Contame Cuando Frank Conoció a Carlitos. Es un musical, digamos, que vino de la película, que está por Disney+. Exactamente. Y ahora estrenamos en el Alvear. Con un chico muy talentoso. Muy talentoso en la película. Un uruguayo. ¿Quién te lo llama? Lo tenemos al rubro. Turturielo. Pablo Turielo. Sí, sí, sí. Vea. Sí, me suena. Y ahora, bueno, está Alan Madanes. Alan Madanes, el teatro del otro rey. Es un groso. La verdad que un lujo de compañeros tuve. ¿Cuándo estrenan? El 5 de julio en el Teatro Presidente de Alvear. Uno de los teatros más lindos de la Ciudad de Buenos Aires, reabriéndose, aparte también. Hace muy poquito. Las entradas las consigue. Ay, yo le quise decir por dónde y no las... Ah, complejoteatral.com.ar están ahí también. Entrada 1. Un montón de fusiones de martes a domingo. ¿Y qué te vamos a escuchar cantar ahora? Y ahora, bueno, ¿lo spoileo o lo mandamos que se sorprenda a la gente? Lo mandamos, pero antes déjame cerrar el programa porque nos vamos a ir con esta belleza, este talento maravilloso que nos visita hoy interpretando a Carlos Gardel. Y como le digo, todas las noches sueño en cosas lindas que seguro se cumplen. Me voy ahí con Pilar Sordo a disfrutar de Oscar Lajat de Cuando Frank Conoció a Carlitos. Vamos. Gracias. 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 Si ella me olvida, me importa perderme, mil veces en la vida, ¿para qué vivir? ¡Espectacular! Cuando Frank Conoció a Carlitos, el encuentro de Gardel y Sinatra juntos en un gran musical. Gracias, Oscar, querido, por haber venido. Pilar, un placer haberte recibido. Un placer. Todo lo mejor. Gracias. Te amamos mucho a Argentina, te amamos mucho acá. Gracias. Yo lo sé, yo lo entiendo a ustedes, acompáñenme en este recorrido. Así que un abrazo grande. Nosotros nos vemos mañana acá en el Chaldente, que tengan una noche hermosa. Chau.